El caso Pegasus ha generado controversia en Colombia. En días recientes, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre posibles usos de software espía en manos de actores desconocidos en el país, insinuando que aún podrían estar en operación sistemas de vigilancia ilegales que afectarían a ciudadanos, periodistas y figuras de la oposición. La polémica en torno a Pegasus empezó hace meses, cuando Petro denunció posibles interceptaciones ilegales durante su campaña presidencial. Varios medios y figuras políticas han intentado desacreditar el caso, mientras que la fiscal Luz Adriana Camargo sigue adelante con la investigación. A pesar de que algunos sectores políticos, especialmente del uribismo, intentan archivar el tema, Petro continúa manifestando su preocupación. El presidente considera que el software Pegasus es solo una muestra de un entramado mayor de vigilancia y control político, posiblemente utilizado por el anterior gobierno de Iván Duque. El historial de interceptaciones ilegales en el uribismo no es nuevo. Petro recordó los chuzados del DAS, un caso de espionaje que marcó la administración de Álvaro Uribe Vélez, cuando el DAS fue utilizado para espiar a periodistas y líderes sociales en su época. La administración de Duque, según Petro, habría utilizado métodos similares. De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno pasado implementó diferentes mecanismos de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que criticaban su gestión. Vicky Dávila, una periodista conocida en Colombia, criticó las declaraciones de Petro sobre Pegasus. Según ella, el presidente exagera el tema y crea polémicas innecesarias. También afirmó que su denuncia fue archivada, restándole relevancia al tema y acusando a Petro de exagerar la situación. En redes sociales, Dávila aseguró que la denuncia por el uso de Pegasus fue una novela inventada por Petro. Sin embargo, el presidente insiste en que el caso está lejos de concluir y que aún falta mucha información por esclarecer en torno a esta tecnología de espionaje. Para Petro, Pegasus era solo un demo o prueba de otro software de vigilancia utilizados por el gobierno de Duque. Esto incluiría otras herramientas de interceptación con las que, según Petro, el gobierno habría espiado a opositores y figuras críticas. En medio de las tensiones, Petro alertó que podrían haber más sistemas de espionaje en el país. Según él, estos programas estarían en manos de manos oscuras. Posiblemente la oposición, quienes podrían estar utilizando estos métodos con fines desconocidos. La utilización de software espía en Colombia, como Pegasus, preocupa a diversos sectores debido a su posible uso indiscriminado y su capacidad para vulnerar derechos fundamentales. Estos programas permiten acceso a comunicaciones privadas y generan temores sobre la privacidad de ciudadanos. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido objeto de controversia en varios países, incluido Estados Unidos, donde su uso ha sido duramente cuestionado debido a su potencial para vulnerar derechos humanos. En Colombia, la denuncia sobre Pegasus y otros sistemas de vigilancia sigue generando divisiones. Mientras unos consideran que es un intento de Petro para distraer de otros temas, otros apoyan su postura y esperan que se investigue hasta el fondo. Según Petro, el espionaje en el gobierno de Duque incluía interceptaciones de comunicaciones a figuras de la oposición, activistas sociales y ciudadanos que se manifestaban en contra de las políticas del gobierno pasado. Vicky Dávila insiste en que Petro exagera el tema y asegura que se levantó a pelear con el mundo sin razón. Sin embargo, el mandatario continúa atendiendo temas de interés nacional, como las emergencias por lluvias, mientras el debate sobre Pegasus persiste. La denuncia contra Dávila por presunto beneficio del espionaje también ha sido tema de controversia. La periodista afirma que la denuncia es infundada y asegura que Estados Unidos ha sido fundamental en demostrar su inocencia. Dávila sostiene que el archivo de su denuncia se debe a la intervención de funcionarios de la Casa Blanca, quienes presuntamente hablaron con la fiscal Camargo, para cerrar el caso. Este relato ha sido calificado de delirante por algunos analistas y periodistas. El hecho de que funcionarios estadounidenses participen en la resolución de la denuncia ha generado polémica, pues muchos consideran que sería una intervención inadecuada en los asuntos judiciales internos de Colombia. En respuesta, Miguel Ángel del Río, abogado y defensor de derechos humanos, criticó a Dávila por su postura. Según del Río, el archivo de la denuncia no significa que los hechos no existan, sino que el querellante no era una víctima directa. La denuncia de espionaje sigue en investigación y varios sectores esperan que la fiscal Camargo dé respuestas claras. La posibilidad de que Estados Unidos esté vinculado con la adquisición de Pegasus en Colombia es un tema que sigue sin resolverse. La administración de Joe Biden ha reiterado que Pegasus se usó solo para combatir objetivos legítimos, pero no se han revelado los detalles de cuáles fueron esos objetivos ni cómo se aplicó esta tecnología en Colombia. La fiscalía ha pedido a Estados Unidos que entregue la totalidad de la información recolectada con Pegasus en el país. El embajador colombiano en Washington también ha solicitado que se haga pública toda la información sobre la operación de Pegasus. Según funcionarios estadounidenses, el software Pegasus se adquirió como parte de un acuerdo bilateral entre ambos países para hacer frente a amenazas de seguridad. Sin embargo, ni Duque ni Petro habrían tenido acceso a este acuerdo. Para Petro, el desconocimiento de este acuerdo es grave, ya que implica la posible existencia de un estado policial paralelo, sin la supervisión del estado colombiano ni de sus instituciones judiciales. Petro enfatizó que el uso de Pegasus en Colombia solo sería legítimo si las interceptaciones fueron autorizadas por la justicia. De lo contrario, la situación podría constituir una violación de derechos fundamentales en el país. Las dudas sobre los objetivos legítimos de Pegasus en Colombia persisten. Según Petro, el software pudo haber sido usado contra opositores o personas que expresaban públicamente sus desacuerdos con el gobierno de Duque. Dávila ha sido criticada por su postura en defensa de sectores del uribismo y ha sido acusada de minimizar el caso de Pegasus. Su relación con figuras del uribismo y su respaldo a Uribe Vélez también han sido motivo de críticas. Mientras el caso avanza, Dávila ha sido señalada de instrumentalizar temas delicados en sus denuncias y de emplear su influencia mediática para desviar la atención de las investigaciones sobre el espionaje en Colombia. A su vez, el presidente Petro ha manifestado que la Fiscalía debe avanzar en las investigaciones sin importar las posibles implicaciones políticas. En su opinión, este caso podría ser uno de los mayores escándalos de espionaje en el país. El debate sigue abierto y tanto el gobierno como la Fiscalía enfrentan presiones para esclarecer el uso de Pegasus y sus posibles consecuencias. Muchos esperan que este proceso arroje luz sobre los métodos de vigilancia en gobiernos anteriores. Finalmente, el caso Pegasus representa un desafío para la transparencia y la justicia en Colombia. La relación con Estados Unidos y el papel de este software en el país siguen siendo temas de interés y el país espera respuestas claras sobre este complejo entramado. Somos Estrato 1. Síguenos porque la verdad importa.